¿Quién le gustaría que fuera el candidato a la presidencia de la república por el PRM en 2024? Luis Abinader 44.9, David Collado 29.2, Guido Gómez Mazara 12.12, Carolina 8.7, eso en población general. Entonces, ¿Quién le gustaría que fuera el candidato a la presidencia de la república dominicana por parte del PRM? Entre los simpatizantes del PRM, 80.3 Abinader 11.7, pues David Collado 5.2, tiene Carolina y 2.8, el doctor Guido Gómez Mazara, a quien tenemos aquí precisamente la línea telefónica. Buenos días, Guido, ¿cómo estás? Primero, buenos días, ¿cómo están ustedes, niños y niñas? Bueno, bien, bien, no sé si has visto los resultados de esta encuesta, que te ubica entre los 10 dominicanos con mejor valoración. Sí, bueno, miren, yo la vi ayer, en la nochecita tuve la posibilidad de conocer el detalle, y solo quiero decir dos cosas, primero las encuestas constituyen un retrato metodológico, yo creo en todas. Lo que no podemos hacer, lo que no podemos hacer, ningún ciudadano que utilice ese método es anestesiarnos con los resultados, y hay que tener la dosis de humildad y hacer las enmiendas del lugar para uno seguir avanzando. En ese mismo orden, yo, en términos de la interpretación que da mucha gente en lo concerniente a nosotros, lo único que debo decir es que ese tipo de reconocimiento nos incentiva a seguir trabajando, planteando nuestras ideas sin que la gente crea que la visión discrepante en aspectos esenciales de políticas públicas de mi partido, del gobierno que yo contribuí a la victoria, implica un acto de obstrucción. Yo sé que en el registro de la mayoría de los dominicanos hay como una jurisprudencia del comportamiento incorrecto en el viejo partido, pero también lo que me di cuenta en la lectura de la encuesta es que la ciudadanía cada día más tiene una propensión a no ser tan militante como antes, y que las puestas electorales deben andar más en la dirección de construir mayorías ciudadanas y no mayorías electorales. Esa es la lectura que yo humildemente hago. Guido, el presidente Abinader aún no ha anunciado, me imagino que parará un tiempo para hacerlo, si va a la reelección o no. Bueno, en caso de que el presidente decida concurrir a la reelección, ¿mantendrías tus aspiraciones para que el tema se definiera en una convención en el PRM? Como que yo soy hijo de Carmen Mazzara y Maximiliano Gómez, claro, yo voy a competir. Yo pienso que lo que más contribuye al perfeccionamiento del modelo democrático es la competencia seria, responsable, y que en el marco de esa competencia cada quien exhiba sus criterios respecto a cómo se abordan los temas de nación. La época en que una figura eclipsaba el comportamiento de un partido político, eso es cosa del pasado. Y además en el siglo XXI le hace daño a la institucionalidad democrática, que el único modelo de relación que uno tenga en su partido sea el de subordinación pura y simple. O sea, los partidos políticos que han colapsado, tanto en América Latina y en el caso específico de la República Dominicana, fue porque no entendieron que el cambio de tiempo implicaba una transformación en la actitud de los líderes políticos fundamentales. ¿Quién podría pensar, por ejemplo, que el éxito en Chile de Borja? ¿Quién podría pensar la posibilidad de éxito de esta doña Xiomara en Honduras? ¿Y a quién le pasaba por la cabeza Petro? Los colombianos, los chilenos, por ejemplo, y los hondureños, son suizos o no, son ciudadanos de esos países. Lo que vieron fue que la clase política no llenaba sus expectativas y comenzaron a construir opciones diferentes. A mí lo que más me llama la atención de todas las encuestas que he visto es el enorme incremento de gente que no tiene empatía con los partidos políticos. Y eso tiene que llevarnos a una reflexión. En el caso específico de mi partido, todo el mundo sabe que yo tengo un sentido de militancia que como el salmón siempre va a contracorriente. Y frente a eso, yo he dicho, que estoy terminando todo el territorio nacional, el fin de semana estuvo en Bonao, esta semana voy a Cotuí, en la intención de que exista una competencia. Y además, mira, si ustedes ven los resultados de esa encuesta, todos ustedes entienden por qué no querían ir a una convención con el voto universal en el partido. Esa es la mejor respuesta, al margen de las pasiones, de por qué construyeron una convención de delegada. Pero nada, hay que seguir, pasar la página, avanzar, siendo que el modelo democrático dominicano tiene grandes perturbaciones. El principal problema del gobierno no está en sus competidores, sino en el tema social y económico. El gobierno tiene que demostrar un buen desempeño en aspectos tan esenciales como el costo de la vida, la generación del empleo, la seguridad ciudadana. Y desde mi humilde punto de vista, siento que el dominio empresarial que se puede intuir en el gobierno tiene niveles de resistencia, tanto en la base del partido como en segmentos importantes de la sociedad. Guido, por otra parte, con relación al caso Linares, al caso Mateo, dos personas que está sometiendo a la justicia por difamación e injuria. Ayer se produjo una sentencia en el caso de Linares, que él ya anunció que la va a apelar, de tres meses de prisión y cinco millones de pesos de indemnización. ¿Qué piensas? ¿Sabes que el tema de justicia yo lo dejo en la jurisdicción de juicio? Y yo transito los caminos institucionales, yo he obtenido sentencias favorables, en dos casos, ayer en otra, pero más que yo tener la satisfacción de una victoria judicial, yo lo que quiero decir es lo siguiente, a modo de crítica constructiva para todos, este país necesita que las discrepancias sean canalizadas con un nivel de civilización fundamental, porque aquí hay un proceso de arrabalización del debate, y yo pienso que todos tenemos una responsabilidad, la clase política, los medios de comunicación, o sea, si yo tengo una discrepancia con Julio Martínez Pozo, como la puedo tener con cualquier miembro de ese programa, yo no tengo que saltar de la discrepancia respecto de un tema al insulto de carácter personal, porque yo no creo que yo merezca, por más discrepancia que uno tenga de mí, inventar cosas tan insólitas como que mis últimos 30 años lo ha financiado profesionalmente y políticamente las FARC, o sea, yo nunca me he juntado con nadie de las FARC en mi vida, o que mi esposa, que tengo 27 años, casado con él, que tengo tres hijos, el mayor murió, vaya en su vehículo escuchando a la emisora y le diga que yo tengo tres hijos, por el matrimonio, entonces yo pienso que eso no es política, eso es un insulto, eso es otra cosa, y en los medios de comunicación yo estoy en contra de cualquier acción mordaza, pero los medios de comunicación hay que tener un ligero esfuerzo por respetar lo que son los parámetros de la discusión política y los ámbitos de carácter personal, que eso no es bueno, y yo lo voy a defender con humildad, sin excederme, y seguir en el objetivo fundamental de todo el mundo sabe cuál es, yo estoy construyendo una candidatura y una propuesta presidencial, con humildad, acepto estos resultados favorables, y seguir haciendo las cosas que uno cree que debe hacer. Euris, y Pedro, y terminamos. Uno de los grandes retos que tiene el gobierno es este proceso inflacionario, ahora mismo el presidente tuvo que tomar una decisión frente a una alza desmesurada de la luz, que todo el mundo ha protestado, ¿cómo piensas tú que el gobierno debe enfrentar el proceso inflacionario en función de la situación del país? Mire, en la jurisprudencia del partido OIPRM, antes PFD, las dos manifestaciones nefastas de gestión administrativa que nos condujeron a derrotas electorales estaban íntimamente vinculadas con el manejo incorrecto de un proceso inflacionario. 1984, ustedes recuerdan, un acuerdo Fondo Monetario Internacional, Puerto Sombra, con el inefable Bernardo Vega como jefe del Banco Central. Y la crisis bancaria, en el año 2002, Bernardo no duró dos años, Guido. No, no, pero en abril del 84 no era gobernador. Era él, ¿verdad? Sí, era el gobernador. Exacto. Y lo califico el inefable Bernardo. Sí, ya te oí. Bien. Y vuelvo al argumento. Entonces, en ambas ocasiones, el factor inflacionario debilitó la base electoral del partido. ¿Dónde el histórico PRD fue activo del PRM? En los sectores populares. La clase media y los sectores bajos. ¿Y qué hace la gente? Que cuando el partido que ellos endozan, sus políticas económicas, no lo incluyen, le golpean el bolsillo del estómago. Hay una reacción natural. Mi humilde recomendación al gobierno. Porque hay aspectos de la política económica en los que yo estoy de acuerdo. Miren, yo felicito al gobierno, por ejemplo, cuando tú comparas la inversión al sector social respecto al gobierno anterior, nosotros hemos incrementado dos puntos. A la hora que a mí nos salió del gobierno, era 7% del PIB, ahora el 9% del PIB. Cuando yo veo que, por ejemplo, el gobierno incrementa de 835.000 a 1.4 los beneficios de los programas sociales, vamos bien. Cuando el monto se dice para los 850.650 pesos, vamos bien. Ahora, ¿dónde yo le hago la crítica constructiva a mis compañeros de partido y de gobierno? Lo que venimos de abajo, ¿verdad? Desarrollamos una intuición natural respecto al tema social, porque tenemos antecedentes de padecimiento. Todo lo que me están escuchando ahí, no sé si hay excepciones, pero sabemos lo que es un motoconcho, un carro público, una guagua. Entonces, en el registro nuestro hay una empatía natural con eso. Yo siento que mucha de la gente responsable de diseñar las políticas fundamentales en materia económica y social del gobierno no tienen una empatía con los problemas de los de abajo. Entonces, estadísticamente, tú puedes leer cosas, tú puedes procurar los recursos, pero hay que entender el drama de los de abajo, porque ya la gran discusión en este país no es una discusión de carácter ideológica. Es una discusión que entraña aspectos esenciales de la gente. Yo le he sugerido al gobierno, por ejemplo, que el programa de tarjeta, Súperate, que amplíe su implementación en las farmacias populares. que si una persona que se llama Juaniquita Pérez vive en los Alcarrizos y tiene 1.650 pesos, que se amplíe la posibilidad de que como esa persona por un problema de ingreso no puede ir a las farmacias tradicionales, que vaya a las farmacias del pueblo. Si tiene problemas de cáncer, compre ahí. Que activen el circuito del uso del verifón. ¿Tú sabes dónde? En los mercados de Inéspre. Y yo, por ejemplo, lo quiero decir, falta todavía, no sé cuáles son las edades de sus hijos, pero en estos últimos 45 días de vacaciones que quedan, ¿cuántos recursos necesita el Ministerio de Medio Ambiente para garantizar empleo temporal a todos los jóvenes de la periferia de los barrios para que participen entre 9 de la mañana y 5 de la tarde en limpieza de cañada, limpieza de playa? ¿Cuántos jóvenes de los sectores de la circuncisión trepa, por ejemplo, que es la más pobre y la más marginal, pueden participar en la pintura de las escuelas, la reconstrucción de los pupitres? ¿Cuántos jóvenes en este país de los grandes centros urbanos y rurales pueden vincularse a un programa deportivo de voleibol, softball, baloncetti, bakebol, para potenciar a los futuros jugadores de grandes ligas, o de la NBA? Si el gobierno se activa socialmente, la gente lo siente más cercano. Es por ahí que yo le hago las humildes sugerencias a mis compañeros de partido. Bueno, pues muchas gracias, Guido, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.